Nuevo airdrop de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me, en este caso van a regalar 5 millones de tokens B2M, el token de utilidad de la plataforma, el cual por cierto saldrá al mercado el próximo día 1 de noviembre. Estos 5 millones de tokens B2M se van a repartir entre todas las personas que se quedaron a las puertas y no pudieron comprar, ya que hubo una grandísima demanda, fue un completo éxito las 3 fases de venta, ya que cada una de ellas se agotó en menos de un minuto. Así que si te inscribiste en la whitelist y no tuviste la oportunidad de comprar en ninguna de estas 3 fases, quédate en este vídeo porque te interesa lo que te vamos a contar. ¡Suscríbete al canal! Entonces anunciaron su token nativo, el B2M, un token de utilidad con el cual vamos a tener una serie de privilegios y descuentos para poder utilizar la plataforma. Realmente es un token que va a tener muchísimas ventajas competitivas respecto a otros exchanges, ya que únicamente por ser tenedores del token de Bit2Me en nuestra billetera dentro del exchange, vamos a poder disfrutar de una serie de descuentos a la hora de operar, también podremos conseguir diferentes premios, recompensas, etc. Todo esto lo iremos anunciando en próximos vídeos, si no quieres perdértelo te puedes dejar un buen like y suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte estos nuevos vídeos. Por cierto, si no tienes una cuenta en Bit2Me te animo a que la crees, ya que como puedes observar, simplemente por registrarte con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo, por realizar tu primera compra de 100€ o más en cualquier criptomoneda que soporte Bit2Me, te vas a llevar 5€ totalmente gratis. ¿Y cómo participamos en el airdrop de Bit2Me? Realmente es muy sencillo, como he dicho, si te quedaste a las puertas, no pudiste comprar en ninguna de las 3 fases de venta pública, simplemente debes realizar estos simples pasos. Aquí tenemos los requisitos, todo esto está en nuestra web en satoshifactory.com, pero si quieres leer las bases oficiales del airdrop, te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad. Nosotros simplemente hemos sacado y sintetizado los puntos más interesantes y cuáles son los requisitos de forma sencilla para tratar de simplificar el vídeo. Punto número 1. Debemos habernos inscrito en la whitelist en el momento que estuvo activa, es decir, desde el día 2 de agosto hasta el día 17 de septiembre de 2021. Si te inscribiste durante este periodo, puedes participar. A continuación deberás tener una cuenta verificada en el exchange de Bit2Me, recuerda que tendrás el enlace también abajo en la descripción del vídeo. El punto número 3. Debemos adquirir cualquier cantidad de token B2M a partir del día 1 hasta el día 15 de noviembre. A continuación debemos mantener esos tokens, es decir, no debemos ni venderlos ni hacer absolutamente nada, simplemente debemos comprarlos y holdearlos, mantenerlos en nuestra billetera, hasta el día 15 de enero. Y las características y reparto del airdrop del token de Bit2Me se repartirá de manera proporcional entre todos los usuarios o clientes de Bit2Me según el número de B2M que hayan adquirido y que hayan cumplido los requisitos para participar en el presente airdrop. Es decir, en función del número de tokens que tengas en tu billetera, recibirás una cantidad mayor o menor del airdrop. Evidentemente, cuantos más tokens B2M tengas, tendrás una recompensa mayor. Por último, el airdrop se repartirá entre el día 20 y 25 de enero de 2022. Quedan 8 días y 22 horas a la fecha de grabación de este vídeo para poder participar en el airdrop y también para que salga al mercado el token oficial de Bit2Me, el cual además de en su propio exchange, también podremos comprar en Bitrex o en Uniswap, el exchange descentralizado que corre dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Explicaremos todo esto en próximos vídeos, cómo comprar, cómo vender, cómo enviar a otras billeteras, etc. Pero por el momento, si te quedaste a las puertas del token y no pudiste comprar, te animo a que aproveches esta oportunidad porque te puedes llevar una buena cantidad de tokens B2M de forma muy sencilla y totalmente gratis. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, no te cuesta nada, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, te animamos a que visites el último vídeo que hemos subido, el de Tracerland, en el cual hemos subido nuestro primer NFT, aquí lo tienes, y vamos a sortear 5 entre los suscriptores del canal. Lo sortearemos a final de mes, al igual que con los Dogecoin, y simplemente debes dejar tu opinión con tu dirección de billetera de Metamask conectada a la BSC. Aquí tienes el vídeo y directamente estarás participando y te podrás llevar uno de estos 5 NFTs que vamos a repartir. Además, como siempre, también sorteamos Dogecoin y para participar es muy fácil, simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el airdrop de Bit2Me, y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. A final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los Dogecoin. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.